Todos piensan que Panda hizo Rage Kit, ¿no? El tío Timadula, uy no, Ancient, Ancient, 22 a 22, uy se desconecta Abaddon Ya, GG Oye, ¿alguien más se le bajó los FPS? Esa brute de mierda, weón Que asco, weón, me bajó todos los FPS, es horrible, weón Mira, ya han baneado Bounty, weón, que asco, que han baneado Bounty esas armas de mierda Oye, eso va a picar Rikimaru de nuevo, ¿ah? No sacó Rikimaru, weón Oye, los juegos de off, los juegos de off, ¿puede ser 4? O tú lo juegas, ya tú lo juegas normal No, no tienes juego contra Rikimaru, weón, es muy estresante ese héroe Paolo Toyofuku sent mil stars ¿Eh? Paoling, ling, ling O botan a Panda o salte del equipo mano, ese Panda no te suma mano Y ahora, mano, ¿qué fue? Paoling, ling, ling, weón Oye, gente Todos piensan que Panda hizo Rage Kit, ¿no? El tío Timadula, uy no, Ancient, Ancient, 22 a 22, uy se desconecta Ya, GG Oh no, pone... 22 a 22 el marcador, se retiró Panda Está bajo ataque Pues rápido y Oscar se va a morir ahora Andai gana esto entonces chicos, 2 a 0, invictos hasta ahora Oh no No, no fue Rage Kit, weón, el weón se le fue el internet Oh hermano, a Panda le pasa cada cosa porque quede como una larva, weón Estamos que nos cagamos de risa en el Discord, weón Está bajo, weón, weón, así te va a hablar, que tú fedeo Hoy con chatumare, ¿por qué no piqué a este B, ah? Sarna de mierda Mueres una... Mueres una B fedeo con chatumare, ya te cagaste ya Yo lo bañé, para que encuentre otra cosa Mentira, Madaroy, mentira mi Dios, mentira me... Perdón, perdón papi, me he rodido, perdón, perdón, perdón Lo peor que puede hacer es pediarlo, guacho Sí, quiero hacer eso, pero no me pega Ay, chupame la pinga, es en serio, ese rango Ese rango es... Dios santo, ¿vieron, no? Puta madre Me despegué del árbol, weón Dios santo, manón Uy, ya, ahora, mano Ay, no me la contés, gordito Ay, ay Oh, mierda, ¿qué es esto? Ah, joder, estoy con my own Ese imbécil de Valky, me vienen a hablar, man Te morí dos veces Si encima se llevó FB No me robas, esperencia, no me robas, esperencia No me robas, esperencia Ah, no me robas, esperencia ¿Qué mierda hago? Uy, esta gente está quemada, ya que hemos techo de la gente ya, weón Ah, pero me quitaré arriba, supongo Tres centros, se va a comprar ese tipo Ah, no quiero morir Ven, 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 ven Mátenlo nada más Arriba, te cae la ardilla Genial Ah, eso chupame la pinga, tiene Orkid, wevon Ay, ay, Dios santo, quiero kitear, wevon Ay, bye, ay, I want to kill myself Osea cuando lleguemos minuto 20 el Rikimaru va a hacer todo literalmente con su wizard Come on, page, wevon, el gordo piensa que el Rikimaru dio diffuser, wevon Estamos fuertes Aguanta Un minuto y medio Nada más Métanse el dedo al culo Y ganamos Abajo Abajo Sásbalo por favor Acá Llegó el otro chupapinga Chupame la pinga No murió Soy un sobreviviente Ay conchazo Mario No le digo No mueran huevón Primero que muere El huevón Oye Asoma El Rekimaru no tiene oro Para el chupapinga Chupame la pinga Es que necesitamos El chupapinga El chupapinga El Rekimaru no tiene chupapinga El Rekimaru es el único chase Bueno Mándale a cago ¿Quién arcana es? Solo curame Solo curame Yo voy a tanquear Cállate oye niño Ay me morí No No Wiss Corre No muera Marod por favor Está muerto Ya te huevón No No Ay Dios Santo Ay Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Uy, Yara ¿Qué fue con una? La bala, chicho La bala No, no No, mi cerdo Ay, ay Ay, me volví piedra, huevón Te muere dos veces, ¿ah? Me volví piedra ¿Qué es atrás de él? ¿Por qué? Ay, te va a ganar el gordo borracho, huevón Ponga ese gorro atahuasca ahorita de boleto Ni cagando, no creo, Madaroid Dorme alguien, pues chapa alguien Lo limpia, o sea, no va Limpia los leyes, por favor Se muere, se muere Mucho Ya, yara, mano, casi me cae la bala Lo seguimos creo, no tiene mucha mana Ahora voy voy que se climpio Tengo, no tengo, no tengo A la mierda Rik está ahí No mueras, no mueras Se puede morir la medusa Tiene queso, tiene queso y BKB Se murió, no va Si, se murió Se murió, wey Vamos Tiene queso Tiene queso Ahí va Me quito, me quito Se le regreso todo el mana Ahí se muere Ahí se muere Ahí se muere No, me cubre, wey Wey, wey Oh, en medio, ataque rompe, ataque rompe La bruta medio Ya que rompe la bruta medio Me salvabas, guacho Hombre, lo chapo la bruta, lo chapo la bruta Llego, llego, wey Oh Uy, se muere, no va Ya la mano, vamos a ver Ay, chupame la pinga, no mori, no mori Uff, no mori Esa bruta chupapinga Guaibón Hago vaivaco, no, no, no Tengo vaivaco acá Muere, muere Muere, muere Jeje, la arriba, la arriba Chapa de la ardilla La ardilla Go, go, go Go, go, go Me, 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 me Cualquiera muere Mientras que no reviva la medusa, estamos violas, ah Pega la torre, ahora No, no creo que se acerquen esos huevos en la zona Que asco lo huevon, mi PC de ataque explota, ahon Que asco lo huevon, mi PC de ataque explota, ahon Baqueamos, baqueamos Oye, a alguien más se le bajó los FPS A mi, otra lag, mi PC, ahon Que asco huevon Esa bruta de mierda huevon Que asco huevon Me bajó todos los FPS, es horrible Tengo que aquí a 4 Dame, dame 1 Me ocurres huevon Me ocurres huevon Estoy muerto huevon Cúbre la nova, cóbre la nova Bárrensele No mueran, no mueran porfa, no mueran Reseteen, reseteen, reseteen Es malo entrar así Mira, mira, sigue guarda ahí Guardiato ahí, eh A la mierda No tengo vibe acá A la mierda Me faltan 20 Creo que aguantas nomás, a primero nomás defiendes No, no tengo Yo tengo vibe acá en 10 En 10 segundos salgo Solamente pongan primero, nada más No mueran porfavor, no mueran Es algo, ah Voy a poner primero ahí Cuidado Murió Madora Ah Su No No No, no No, no No, no 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 Compra, compra cualquier item Tiene mana la medusa Está con 200 No 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 Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Que asco este de otro Report pelle Ahhh la mierda Yo dije para jugarlo, mano.